Como todos los años desde este consejo agasajamos a los que nos acompañan diariamente en nuestra tarea legislativa. Saben que en este consejo tienen las puertas abiertas y siempre nos están acompañando en los días de sesión y en los días de comisiones. Así que como todos los años les entregamos un presente y les hacemos un desayuno para festejar este día que la verdad que ustedes hacen un trabajo que a nosotros nos ayuda mucho en el día a día. Así que bueno, feliz día para todos. Gracias por siempre estar. Este es mi último año en esta casa legislativa así que siempre voy a estar agradecida de todo lo que me han acompañado desde la parte de todos los medios hacia mi persona y a este consejo deliberante también. La verdad que el balance mío es muy positivo. Ya hace 12 años que estoy acá. Y la verdad que crecí mucho en lo político y en lo personal. Así que la verdad que muy contenta de haber sido parte de este cuerpo deliberativo durante 3 gestiones y terminarla siendo la presidenta del consejo deliberante, la primer presidenta mujer del consejo deliberante. Así que para mí es un orgullo y bueno, ahora vendrán otros y yo tendré otra tarea que realizar en el ámbito legislativo provincial que la verdad que bueno, espero llevarla como la lleve acá en Treleu, llevarla en la provincia. Gracias. 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 Gracias.